Presentamos la petición ante la Dirección General de Tráfico y ante esta petición vamos a adjuntar el informe que los técnicos de infraestructuras del Consejo de Mallorca han elaborado y queremos decir, en primer lugar, dos cosas importantes. La primera es que nosotros apostamos en campaña electoral por la eliminación del carril Busbao. Era una de las medidas que estaban en el programa electoral del Partido Popular de Mallorca y después de los resultados electorales tenemos el mandato de los ciudadanos para llevar a cabo esa actuación. Y, en segundo lugar, lo vamos a hacer siempre de la mano de los técnicos que son los que se tienen que pronunciar sobre este tema y los que tienen que informar sobre las posibilidades para efectivamente llevar a cabo la eliminación de este carril. Decir que este carril ha sido un auténtico fracaso porque ha habido colapso y saturación en la vía en la que se ha implantado. Además, también queremos apuntar, y así consta en el informe, que el carril Busbao ha estado infrautilizado. Solo uno de cada diez vehículos ha utilizado este carril. Y, además, ha provocado colapsos y atascos importantes en la carretera. Lo cual ha provocado que en torno a 1.600 vehículos hayan tenido que dirigirse a otras rutas alternativas provocando también atascos en otras carreteras cercanas a la autopista que va del aeropuerto a Palma. En la pasada legislatura, este expediente se tramitó desde la Dirección Insular de Movilidad, una dirección insular que no tenía técnicos. Entonces, se encargó un proyecto externo que emitió una serie de informes, pero, insisto, no se pronunciaron los técnicos de infraestructuras del Consejo de Mallorca. Y a nosotros eso nos ha parecido fundamental. Por tanto, creo que para tomar cualquier tipo de decisión es imprescindible saber cuál es la opinión de los profesionales de la casa, que son funcionarios con un aval profesional incuestionable y que, evidentemente, nosotros es el argumento que vamos a escuchar y el argumento sobre el que vamos a fundamentar la petición que registramos ante la DGT. El informe técnico es el informe que han hecho los técnicos del Consejo de Mallorca. Yo confío en el trabajo y en la labor que los técnicos del Consejo han hecho. Otra cosa que a mí me parecería poco razonable sería que yo hiciera una petición por mi propia cuenta y riesgo. Pues entonces, ahí sí que diríamos, oiga, usted es un poco arriesgado en esa actuación y en esa intervención. Pero es que nosotros hacemos una petición en base a un informe. Entonces, ahora lo que hay que hacer es leerse bien el informe, trabajar el informe y que los técnicos de la DGT también hagan ese trabajo, porque es un trabajo técnico. Y entonces, podrá ser que los técnicos de un sitio y otro sitio discutan sobre si hay algún punto que es correcto, que no es correcto, que se puede interpretar de una manera o si puede interpretar de otra. En cualquier caso, nosotros aportamos un informe que dice una serie de cosas muy claras que son las que les he estado comentando ahora a todos ustedes. Y a partir de ahí, pues vamos a dejar que continúe el procedimiento y que sea la DGT quien estudie y haga las valoraciones oportunas y pertinentes.